Juntos sumamos por Envigado. Cordial saludo. A partir de mañana jueves 13 de agosto, desde las 4 de la tarde, volvemos nuevamente a permitir el uso de la vía hacia la catedral para ciclistas y también para caminar o trotar. Esto debido a que creemos y le apostamos a un mejor autocuidado y una responsabilidad ciudadana. Me encuentro con el doctor Rafael Alejandro, quien les va a explicar los controles que vamos a tener. Mañana jueves se habilitará, después de las 4 de la tarde, la salida en los horarios permitidos para el deporte. El viernes igualmente, pero el día sábado, domingo y lunes festivo no se permitirá en todo el territorio envigadeño que las personas salgan a hacer ningún tipo de actividad al aire libre. Estaremos en aislamiento total, el último gran esfuerzo por cuidar la vida de los envigadeños y de cada una de sus familias. Doctor Rafael Alejandro. Bueno, perfecto alcalde. Un saludo muy especial. Primero, promover entonces la cultura ciudadana y decirles que a partir de mañana a las 4 de la tarde, la ruta segura que se dirige a la catedral va a tener entonces un acompañamiento permanente por parte del INDER, Secretaría de Movilidad y la Fuerza Pública, por lo que instamos a que dentro de las medidas de bioseguridad se cumpla con el aislamiento social para no tener que volver a implementar estas medidas restrictivas. Concretamente entonces, quedan habilitadas la ruta al salado y la ruta a la catedral para controlar el tema de las aglomeraciones en la práctica deportiva. Un tema pues importante alcalde. No permitiremos entonces puntos donde se generen aglomeraciones, es el uso de la vía, llegan al punto final de la ruta y tienen que regresar. No vamos a permitir que nadie se nos quede en ningún punto de la vía. Esto es una de las medidas que vamos a implementar. Vamos a tener acompañamiento del INDER de espacio público. Mañana tendremos también sobrevuelo de esa ruta con los drones que hemos adquirido con la Policía Nacional para la Vigilancia en Envigado y un control de seguridad total para evitar que se nos presente lo que estaba sucediendo antes de hacer el cierre total de esta vía. Espero que la utilicen de manera adecuada para no tenerla que volver a cerrar. Una feliz noche para todos.